¿Vamos a la plancha? ¿Te parece? Bueno, le damos nada más. ¿Un poquito de sal? ¿O no? ¿Sal? ¿Te dijo el médico que sí? No mucha, pero un poquito. No mucha, pero un poquito. Entonces yo te voy a cuidar, te voy a poner un poquito de sal, nada más para Miguel. ¿Cómo se pesca la palometa, Miguel? La palometa viene con los pescados variados, ¿entendés? Sí. Entonces, es una variedad, pero esta es, como podríamos decir, no es muy grande. Claro, ¿pero es con red que pesa? Sí, sí, con red. El otro día tuvimos acá a Salvador, que vino a mostrarnos cómo cosía las redes. ¿Es amigo tuyo, Salvador? Cómo no, fue propietario de barco, desgraciadamente lo perdieron a la entrada, no sé si lo contó. Claro, sí, no, era una historia muy triste para él, pero un italiano que vino al puerto a coser red hace muchísimos años. ¿Cómo podría decirte? Es un hombre ya de muchos años. Sí, 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 y vino hace muchos. Lo que voy a llevar. ¿Nos llevamos esto para allá? Una espatulita. Una espatulita y aceite, ¿querés? No mucho, ¿eh? Ah, no, está acá. Gracias, Danita. Un poquito. No mucho aceite porque el médico a Miguel, que estuvo 40 años en el mar, le recomendó que no coma frito. Así que se cuide y le pone poquito aceite. Poquito aceite. Yo te voy a dejar a vos que le pongas aceite porque no te quiero. No, no, es una... Ahí va, ahí va. Un poquitín de aceite, me gusta cómo se cuida. Y ahora vamos a poner para más tranquilidad. Un poquitín de aceite. Venite, mire para acá. Ahí, así se ve bien. Lo vamos a sellar de los dos lados. Dale. Para que después... Bien. ¿Lo ponemos otro acá? Eh... Ahí va. Poquito aceite, poquito aceite. Poquito aceite y vamos con otro por acá. Cuando me decías, yo te preguntaba cómo se pesca la palometa porque para mí eso es todo un misterio. Nunca fui a pescar así en grandes cantidades y vos vivías. No, ellos son en redes. En redes. Tienen redes. Y vos tirás la red y ¿cuántos kilos de pescado se pueden sacar? Según donde estés trabajando. Hay lugares que podés sacar mucha cantidad, hay lugares que menos. Según el lugar donde estés pescando. Claro, claro. Pero, por ejemplo, casi toda esta variedad es de la costa. Bien. Más cercano. ¿Qué quiere decir la costa? Porque ustedes... Y nosotros, al decir costero, hablamos de más o menos 10 millas de la costa. ¿En tiempo cuánto se tarda? Será una hora de la costa. Ah, una hora. Una hora de la costa. O sea, palometa se encuentra ahí. Sí. Bien. Y aparte otra cosa, esta es especial para la plancha. Si son más grandes, la servicia y la preparás como la caballa, más rica que la caballa. Él tiene muchos, muchos secretos que quiere compartir con todos nosotros, mientras se va dorando la palometa, que el médico le recomendó que no la coma frita, así que Miguel la hace a la plancha. O sea, Miguel, yo me muero por saber anécdotas del mar. No, no me puedo imaginar. Sé que es una vida sacrificada, que se levanta muy temprano a la mañana. Venite para acá un poco. Es un oficio como cualquiera, ¿no? Es un oficio como cualquiera. Porque un albañín... Pero para el que no lo conoce, quiere saber un poquito más. Es que un albañín tiene peligro en un andamio también. Claro, claro. En peligro los dos son igual. Lo que pasa que, como podría decirte, es un poquito romántico. Romántico. ¿La idea que uno tiene? Claro. Principalmente te digo, por ejemplo, vos estás en la noche de guardia, en el barco. Todo el mundo duerme. Claro. Sos vos solo, con el cielo y el mar. Nada más. Fuerte eso, ¿eh? Fuerte. Romántico. Romántico, pero en ese momento, no sé si lo vivís con romanticismo o te da un poco de miedo. No, no, no. Bueno, en sí, al mar hay que tener el respeto. Sí. No asustarse del mar. Claro. Tenerle el respeto. Claro. Eso es todo. Eso es todo. Es todo. ¿Y qué anécdota tenés? ¿Algo que haya pasado? ¿Algo misterioso? Mirá. ¿Vieron sirenas? No. Si yo te cuento algo... A ver, contame. Viene Prefectura y me agarra a Belorita. No, vos no me lo contás despacito. ¿Lo cuento despacito? Sí. Nadegué 40 años y no sé nadar. ¡No! Sí. ¡No! ¿Me estás cargando, Miguel? Ah, no, no, no. Decilo otra vez. Decilo yo, me llamo Miguel. No, basta que me viene y me agarré a Belorita. Qué raro, Beli. Vamos adelante. Vamos a hacer la salsa mientras llamamos a eso. Bueno. Vos sabés que en Buenos Aires, el cocinero de los argentinos, está Juanito. Está con Calabrese y con el Juanito. Juanito, lo conozco. Ah, la fuimos para allá. Perdón, perdón, moví a todos. Voy a volver. Perdón, volvamos para allá. Está Juanito. Y el pibe no sabe nadar todavía. ¿Juanito? Sí, ahora está prendiendo. Parece que tiene, no voy a revelar la edad porque me mata, pero tiene arriba de 30. Ahí. Y no sabe nadar el pico. ¿Cómo vos? Ahí está. Upa, 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 upa. No pasa nada, no pasa nada. Ahí va. Pasa la salsita portuguesa para esta palometa, ¿eh? Ahí va. Bien. Morrocito. El tipo se concentra. ¿Va bien? Perfecto. Si querés, yo me agacho y te pongo las cosas ahí, ¿eh? No, no, no. No quiero que te esfuerces. Por favor. Por favor. Escúchame, Miguel. Estoy viejito, pero no tanto. No tanto. Escúchame. Recién hablábamos, te contaba, que Juanito no sabe nadar. Claro. No es como vos, pero vos en alta mar. No, no, no. Me caí perfecto en esa larga. ¿Qué? Como el pescado. Si no me sacaron, no salí. Pero, ¿y qué? ¿Y te sacaban tus amigos? Claro, no, pero una caidita y no más al agua. Qué locura esto. No te daba miedo estar ahí sin saber nadar. No. Bueno, para vos. Se hace una cosa tan cotidiana que no... Tan cotidiana. De costumbre. Si te enganchaste recién, estamos en Cocineros Argentinos. Estamos quemándonos un poquito. Vamos un poquito más para atrás porque nos estamos quemando las pantorrillas. Te amo, Cocineros. Estamos en Cocineros Argentinos en el puerto de Mar del Plata. Mirá lo que es. Es una belleza. Es legal. Los barcos, el día. Mojado. Yo quisiera que hubieras conocido vos esto. Vos sos joven. Sí. Hace unos cuantos años. No, no. Vos ponés en la mosaquilla y te ven todos. 30 años atrás. Sí. ¿Cómo era? 30 años atrás había de esas lanchas chiquitas. Sí. 400. 400. Era desde acá hasta el Muelle 10 allá. Eran todo embarcaciones. Claro. Muchos pescadores. Claro. Y después fue cayendo porque ya no era rentable la lancha, como hasta hoy están peleando que no es rentable. Y fueron vendiéndolas para utilizar los permisos de pesca. Algunos se juntaban entre ellos y hacían un barco. Claro. Por eso es que quedaron hace poquito. Claro. Pero vos te imaginás lo que eran 400 lanchas acá. 400 lanchas es una locura total. Una belleza. Pero parame. Entonces vos conociste a Gabriel Corrado en la novela. Sí. Ay, pero yo miraba. Vos mirabas la novela Hombre de Marcos Gabriel Corrado y vivías a sacones. Escuchá. Acá. Claro. ¿Te acordás? Sí. Pero si nosotros estábamos trabajando con la res. No, no pudimos. Estábamos trabajando en la rey y escapábamos a mirar la filmación. La filmación se hizo casi toda acá abajo. Qué buena que estaba, me encantaba, me encantaba esa novela. Bueno, Danito sacó la palometa que ya está lista. Está bárbara, ¿eh? Eh... ¿Quién se quita? Sí. Precisaría una cebollita. Dale. ¿Cómo que no? Ahora te da la cebollita. Perfecto. Pero viste el calor que tiene la leña. Nos acercamos un poco y nos alejamos. Vamos haciendo la salsita portuguesa. No te quemes que quemes. ¿Por qué le hiciste la portuguesa? Porque es una cosita sencillita para hacerle una guarnición. Bien. Recién me preguntaba, Miguel, a Héctor, ¿cuántas veces comen por semana pescado cuando no vive a Cámara del Plata? ¿Vos? ¿Cuántas veces? Siempre. A mí, ¿cómo podría decirte? No me canso. No me canso pescado. Porque, ¿sabés qué pasa el pescado? Ojo, no quiero hacerme el profesional, pero teniendo un poquito de imaginación, haces cualquier cosa. De todo. De todo. Cualquier cosa. Sí. Eh... Como te nombraba el gatuzo, el gatuzo vos lo podés hacer a la plancha, lo podés hacer milanesa. Lo podés hacer arrolladito con un trocito de panceta. Uy, qué rico, compadre. En una portuguesa con papita. ¡Ceta, por favor! Tenés infinidades. Como lo podés servir a hacer tarta empanada. Claro. Empanadas de pescado. Entonces, teniendo una variedad tan grande, ¿no te cansás? Claro. No te cansás. Es espectacular. Me gusta. Me gusta tu visión para todo el mundo. Mira, Danita tuvo la buena idea de correr esto hacia las brazas. Ah, para que sea más rápido. Para que sea un poquito más rápido y también para alejarnos un poquito de ahí. ¿Te puedo mezclar ahí un poquito? Sí. Perfecto. Bueno. Ahí va. Viene un poquito de calzita de tomate para esta portuguesa. Bien sanito, un pescado, una palometa a la chapa que está haciendo Miguel. En un ratito, Miguel, se viene la competencia de un chorrito. Mucho chorrito. Ahí está. Perfecto. ¿Te va bien? ¿Te gusta? Perfecto. ¿Oregano? Muy bien. Un poquito. O le ponemos después arriba. ¿Después arriba o oregano? Claro. Bueno. Qué ricor esto. Lo dejamos cocer un ratito más mientras te cuento. Porque en un ratito vamos a hacer una competencia de fileteadores. Escuché algo. Tres hombres que saben de esto van a filetear y vamos a ver quién llega primero a terminarlo. Y quién es más prolijo. Yo te adelanto algo. Ahí a ver. Todo está en la picardía de cortar. El que es más rápido para cortar lo hace más rápido. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos fileteros ahí también que en el corte ya te la despina. Claro, claro. ¿Entendés? Y no tenés que estar perdiendo hacerle el corte en B y eso. Qué lindo. Por eso, toda la picardía del pecado. Picardía, picardía. Lo vamos a ver, vamos a conocer. La picardía de los tres fileteadores. Nos llevamos la salsita para sal. Bueno. Ahí va. Nos vamos con esa portuguesa. Así la podemos colcar arriba del pescadito y así le podemos poner orégano y todas las hierbas que quieras. Y volvemos en un ratito a Buenos Aires. ¿Te vuelco toda la salsita acá arriba? O al costado. Claro, un poquito arriba y después al costadito. Un poquito arriba, un poquito al costadito. Ahí va. Qué rica esta salsita con esta palometa. Increíble, ¿eh? Me encanta. Ahí va. Un poquito de orégano. ¿Qué le querés poner? Dale. Un poquito de orégano. Hay mucho viento y sí. Se voló. Un poco marino. Tendría que haber echado desde acá. ¿Listo para comer, Miguel? Listo para comer. Muchas gracias.